Hola que tal amigos como están bienvenidos a una nueva emisión del noticiero 7 días en la técnica como siempre contándole los hechos más importantes de nuestra institución en la entrevista de la semana David Eguiguren hablará con nosotros acerca del videojuego SAMSA y los caballeros de la luz damos paso a los titulares Conferencia sobre productos de la biodiversidad ecuatoriana Expo concurso en artes plásticas Ecuador de antaño Feria Internacional de Movilidad Estudiantil En coordinación de la SECON y Dirección General de Relaciones Interinstitucionales se desarrolló videoconferencia de las Jornadas Académicas Brasil 2014 Se llevó a cabo la videoconferencia realizada por el señor presidente de la República Rafael Correa que sostuvo una charla magistral en la Universidad de Sao Paulo en Brasil en el marco de una visita oficial que el mandatario está haciendo en este país La charla denominada Revolución Económica y Educativa en el Ecuador tuvo como eje contextualizar el avance del gobierno en el talento humano y la educación El mandatario destacó también que en el transcurso de su gobierno se han creado varios centros educativos para potenciar el talento humano en el país Creo firmemente en el proceso transformador de la ciencia y la tecnología sostuvo el presidente El presidente dijo también al respecto que la integración de las naciones de la región ayudaría también a la no dependencia del capital Una forma de liberarnos del capital es la integración Separados nos vencerán Unidos serán nuestros pueblos los que impongan las condiciones al capital exhortó Correa Coordinado por el área de biología se desarrolló la conferencia Productos de la biodiversidad ecuatoriana dictada por el doctor César Compadre de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos La biodiversidad y su estudio es de gran importancia en tiempos donde la explotación no sustentable marca el ritmo de destrucción de zonas verdes El área de los productos naturales y su aplicación al tratamiento de enfermedades como el cáncer es de vital importancia en la formación de estudiantes involucrados con la problemática sobre todo en el campo de la salud Uno de los intereses que tenemos en mi laboratorio es encontrar sustancias que protejan contra la radiación La conferencia se dirigió a estudiantes de las carreras de bioquímica y farmacia y de ingeniería química quienes en su malla formativa contemplan una asignatura dedicada exclusivamente al estudio de productos naturales La shota tiene dos componentes que son lo que pensamos que es lo que protege contra la radiación Uno se llama delta-tocoteno y otro se llama gamma-tocoteno Estos compuestos son parte de la vitamina E La vitamina E tiene ocho componentes Dependiendo donde está, las plantas tienen diferente composición de vitamina E Coordinado por el Departamento de Becas se desarrolló la primera Feria Internacional de Movilidad Estudiantil UTPL 2014 Se ubicaron estantes informativos de embajadas, organismos nacionales y de diferentes universidades con las que la UTPL tiene convenios de comunidad estudiantil Los programas de becas son ofrecidos por los gobiernos a través de sus embajadas en Ecuador y por la CNSI Estamos muy entusiasmados y queremos que esta feria crezca año con año Hoy podemos decir claramente que ninguna universidad y sus estudiantes, sus académicos pueden encerrarse en sí mismos No piensen que su universo solamente será Roja o que su universo será Ecuador Piensen que cada vez estamos más cercanos a cualquier parte del mundo Los países a los cuales los estudiantes pueden ir de intercambio son España, México, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Canadá y Estados Unidos Es bueno que cuando ustedes se vayan de intercambio No solamente se vayan con la mentalidad de voy a empezar estudiando porque no sé inglés y porque no tengan miedo Allá ustedes cogen entre 3 y 4 materias que cuando nos intercambian Y a veces no tenían mejores notas que mis compañeros de habla inglés Se organizó Expo Concurso en Artes Plásticas Ecuador de Antaño El mismo que es parte de la Semana Cultural organizada por la Federación de Estudiantes de la UTPL Expo Concurso organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios Con la participación de la Escuela de Arte y Diseño de la UTPL Como Federación de Estudiantes este es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo este tipo de eventos La Semana Cultural Una semana cultural en la cual ha sido plagada por eventos artísticos Iniciando con el día de las coreografías que se realizó el día viernes El día de hoy tenemos la inauguración de Artes Plásticas Y el día jueves tenemos la culminación de la Semana Cultural Con la premiación de los compañeros que han sido ganadores en el ámbito de poesía Esperamos institucionalizar esta Semana Cultural Para que a lo largo de toda la vida estudiantil Todos los compañeros que han entrado a la universidad tengan esa oportunidad De poder exponer lo que es ser un artista En los diferentes ámbitos de lo que significa la palabra Tanto en el ámbito de las artes plásticas, de la escritura, de la música, de la oratoria Los participantes trabajaron en varias temáticas para presentar esta muestra pictórica Sus obras están expuestas en el Hall Central de la Universidad Felicitaciones a todos los artistas que han hecho posible esta muestra pictórica Amigos, es momento de ir a una pausa comercial Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias Al correo electrónico que aparece en pantalla Ya regresamos Hay un lugar donde comprenderás que el conocimiento es para toda la vida Aprenderás que esforzarte vale la pena Donde los sueños dejan de serlo Un lugar donde descubrirás que para hacer cambios debemos crecer todos Entenderás que el mañana empieza hoy Y que el mejor momento para aprender es cuando tú lo decidas Un lugar donde comprenderás que para hacer más hay que pensar en los demás Un lugar tan grande como tú UTPL decide ser más ¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana En esta ocasión contamos con la presencia de David Aguiguren Él es el creador del videojuego SAMSA y los Caballeros de la Luz David, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Cuéntanos cómo nace este proyecto de SAMSA y los Caballeros de la Luz Muchas gracias por la invitación SAMSA y los Caballeros de la Luz es un proyecto que nace hace 10 años más o menos Por lo menos fue mentalizado hace 10 años Y luego ha tenido un proceso sumamente complejo, largo Hasta estos últimos dos que se consolidó En donde nosotros empezamos ya la producción del juego como tal Es decir que antes de eso hubo como unos dos o tres SAMSAs Incluso el primero con otro nombre Es decir que es todo Ha sido un camino largo e interesante Pero finalmente ya estamos al final Cuéntanos de dónde nace el nombre y de qué trata un poco la historia de este videojuego Bueno, el nombre SAMSA es parte de la fantasía que nosotros creamos dentro del juego Significa sombra porque el personaje sale de la sombra a la luz Entonces el nombre tiene que ver mucho con esto Porque para nosotros es importante la propuesta de que tengamos una fantasía creada por nosotros De Loja para Ecuador, de Ecuador para el mundo Entonces que no hablemos únicamente de un Harry Potter que es fabuloso Pero tener nuestra propia fantasía Y dentro de esa fantasía nosotros hemos creado estos personajes Hemos creado este personaje Y SAMSA viene a ser, como te digo, dentro de esta fantasía sombra Ya, pero la historia en sí Por ejemplo, ¿cuál es el reto de la persona que juega tras el monitor? Mire, el tipo de juego es, yo lo comparo con un libro Es un juego en donde tú vas a leer una serie de cosas interesantes Tú vas a tener una experiencia de una aventura muy simpática Pero dentro de esta aventura, como jugador, a diferencia del juego Tú vas a poder elegir el final Es decir que es personalizado según tus acciones Digamos que tú te portas mal en el juego, entonces podrías convertirte en el villano O si es que haces bien y tratas de ayudar a la gente, al pueblo Entonces te conviertes en el héroe y la gente empieza a reconocerte Entonces es muy simpático porque tú tomas las decisiones Inclusive tú vas a poder quedarte al final El personaje tiene una serie de compañeras con la que al final puede que se enamore con una Y tú le tienes que al final quedarte con una No es que ya está decidido, lo decide el jugador Y también el personaje, la chica, si tú no te portaste bien, si tú no lograste conquistarla Pues al final del juego te va a decir que no y ahí se acaba Pero todo es personalizado Entonces lo interesante es que es una aventura en la que nosotros constantemente Vamos a estar tomando decisiones y haciendo que el juego se haga a nuestra medida Súper interesante David, lo que nos comentas Un reto enorme el que ustedes se plantearon precisamente El crear un videojuego en Loja ¿Cuáles fueron el apoyo que recibieron de parte de la empresa pública y privada? Bien, nosotros aquí tenemos que decir que tanto ILE como Arcimego Que han sido las empresas que se asociaron a este proyecto Las empresas que nos dieron el empujón que necesitábamos Fueron justamente estas dos ILE y Arcimego que son dos empresas lojanas Ahí para los que dicen que no hay apoyo, que no hay No, si hay para proyectos que tienen futuro o que tienen esa perspectiva El juego siempre está pensado no para Loja No porque nosotros amamos Loja Pero queremos salir fuera por razones de traer dinero del extranjero a Loja Con proyectos sustentables Entonces tanto ILE como Arcimego nos dieron una mano con esa proyección Y por supuesto van a poder tomarse una horchata en el juego Que es lo que te va a subir la salud cuando tú estás peleando o te hacen daño Y por otro lado estamos posicionando cosas como la horchata que es algo lojano Entonces tienen muchos puntos importantes para todos yo creo Y en donde salimos ganando una serie de personas David, ahora que se ha lanzado el juego SAMSA y los Caballeros de la Luz ¿Cuál es el plan de comercialización o los proyectos que tienen a futuro con este videojuego? Bueno nosotros pensamos que necesariamente tenemos que exportar el juego El juego va a ser de descarga gratuita Sin embargo la idea es llegar lo más lejos posible con nuestra marca Porque esto no es solo un juego es una marca SAMSA y los Caballeros de la Luz Mañana tal vez sea SAMSA y la búsqueda del tesoro SAMSA Pero por otro lado entonces lo que queremos es abrir mercados Abrir mercados pensamos en México Pensamos en Argentina, Colombia, primero Latinoamérica Y luego probablemente nos queramos ir a Estados Unidos Vamos a hacer la traducción al inglés Sin dejar también de lado a un mercado muy importante que es el asiático Probablemente la traducción a japonés Entonces ese es más o menos a donde pensamos llevar Y dentro de esto pues los productos de ILE y Arsimego Que van a estar dentro del juego Y la parte de la cultura alojana también que es importante En detalles súper sencillos como la horchata que es esta que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud Desde el momento del juego Y para las personas que están interesadas en descargar el juego ¿Cuál es el proceso que deben seguir? Es muy sencillo Ellos tienen que irse a la página samsarpg.com Y buscarlo, ahí está la descarga Esa va a ser la página donde también vamos a poder poner comentarios Y bueno una serie de sorpresas que se van a ir dando en la sección de noticias Muchas gracias David por acompañarnos Gracias igual Esta ha sido la entrevista con David Guiguren Él es el creador del juego Samsa y los Caballeros de la Luz Continuamos con más del noticiero 7 días en la técnica Con esto amigos televidentes hemos finalizado el noticiero 7 días en la técnica Les recordamos que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es Slash utpl en vivo O también suscribirse a nuestro canal en Youtube en www.youtube.com Slash utpl O a nuestro Twitter que aparece en pantalla Les dejamos con el segmento UTPL en fotos Que tengan una buena noche O a nuestro Twitter que aparece en pantalla